Este jugador es muy malo, ni un centro bueno sabe dar Al día siguiente ¡Guau! ¿Cómo pudo mejorar en un solo día? Oye hijo, ¿cómo lo hiciste para mejorar tan rápido? ¿Qué pasó profe? ¿Que no ves los videos de los titanes? ¿Los titanes? Sí ¿De Durango? De Durango, ¿no? Cracks, si ustedes quieren dejar con el ojo cuadrado a sus compañeros de equipo, su entrenador y mejor aún, a sus rivales Pues antes que nada quiero decirles que el saber mandar centros es muy importantísimo para jugar fútbol y es de gran ayuda para todo el equipo Todos sabemos que cuando el partido se pone difícil, cuando no podemos entrar hasta el fondo, meternos hasta la cocina para hacer un gol La alternativa más fácil, más efectiva es mandar un buen centro y anotar ese gol Y para hacer esto más fácil decidí dividirlo en tres Así que quédense en este video para que aprendan la mejor forma de mandar centros precisos Y sin más por agregar, empecemos de una vez con este video Centros cerca del piso Este tipo de centros los vamos a realizar cuando vayamos conduciendo el balón Que nuestro compañero esté cerca del centro del área Y ahí es cuando debemos de realizar este tipo de centros Ya que es uno de los más fáciles de realizar y también muy fácil para el receptor, para nuestros compañeros Que por cierto, este se puede hacer de dos maneras El realizar como un pase directo o un pase filtrado Este casi no me gusta porque hay un poco más de probabilidades de que el defensor quite ese balón Y la segunda, que es la que yo más utilizo, la que más me gusta Es de realizarlo con efecto Para que este pueda cerrar justamente en donde está nuestro compañero Y sea aún más difícil que lo pueda interceptar el rival Para esto vamos a utilizar toda la zona de la parte interna Principalmente como desde las agujetas, por así decirlo Hasta casi la zona del talón Si utilizamos justamente esta parte Y le damos en la zona del centro del balón Dándole ese efecto para que el balón pueda girar y rotar durante su trayectoria Y sin duda tu compañero le va a caer exactamente a donde él quiere Ahora también hay dos formas de tomar en cuenta este tipo de centros Una, si nuestro compañero apenas va entrando al área Va con velocidad Lo que debemos de realizar es mandar este tipo de centros Tal vez uno o dos metros adelante Para que cuando él vaya corriendo Digamos que se encuentre junto con nuestro balón que le acabamos de mandar No se lo podemos mandar justo hacia donde él está Porque gracias a la comba, la rosca que va a llevar ese efecto Le va a quedar demasiado atrás a nuestro compañero Y va a ser un total fail Ahora bien, que si nuestro compañero ya se encuentra justo en el centro del área No se mueve para nada Es un poquito más fácil porque ahí sí tenemos que mandarlo exacto Ya no tenemos que medir ese un metro o dos metros extra Y podemos mandárselo justo a sus pies Centro elevado Para esta ocasión este tipo de centro se utilizaría Cuando no podemos hacer el anterior Porque nos damos cuenta que el defensor nos puede interceptar ese balón por abajo Entonces es una buena opción mandarlo elevado Nuestro tiro, nuestro golpe va a ir un poquito más abajo del balón Para que este se pueda elevar correctamente Y respecto a la zona del pie que tenemos que utilizar Ya no va a ser tanto la parte interna Digamos hasta el nivel del talón Para nada Ya va a ser un poquito más adelantada por así decirlo Digamos que de la mitad hacia adelante de nuestro pie Es lo más cómodo que podemos utilizar Para que este balón se pueda elevar perfectamente También es importante tomar en cuenta que nuestro pie de apoyo Debe de estar siempre a un costado del balón Para tener una mejor zona de impacto Igual al hacer esta técnica Trata de como dirigir un poco tu cuerpo hacia atrás Para que todavía se te haga un poquito más fácil Realizar ese efecto de elevar el balón Para que a tu compañero le llegues sin ninguna dificultad Centro a balón parado Cuando hay una falta es el mejor momento Para aplicar este tipo de centros a balón parado Por obvias razones Pero este ya es un poquito más complicado Porque ya vamos a contar con una barrera Y con los defensores necesarios en el área Para cubrir a nuestros compañeros Y como entenderán para ejemplificar toda una barrera Y todo un equipo dentro del área Nosotros no contamos con el equipo Ni la gente necesaria Y no es porque no nos alcance Sino porque ustedes entenderán Pandemia, pandemia No se puede por la pandemia Pero para este tipo de situaciones Es recomendable realizar este centro Por supuesto, de preferencia elevado Para poder pasar el balón por encima de la barrera Y simplemente dirigirlo justo al centro del área Te sugiero que a la hora de realizar este disparo Des al menos de 3 a 5 pasos de distancia Para que tomes la carrera suficiente Y puedas dar ese centro con la velocidad y fuerza necesaria Recuerda que a la hora de realizar este disparo Coloques tu pie de apoyo a un lado del balón Para que tengas una mejor zona de impacto Y puedas imprimirle de forma muy cómoda Ese efecto con parte interna Para que agarre la comba La rosca necesaria Para confundir tanto a defensores Porteros Rivales Bueno cracks Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo No olviden apoyarnos bastante Con esos botones de likes Por supuesto que nos ayudan muchísimo También sus grandiosos comentarios ¿Qué les pareció este video? ¿Qué próximos nuevos tips quieren aprender aquí en Titanes? Y también no olviden estarnos siguiendo En todas nuestras redes sociales Estén muy pendientes Porque de repente estamos subiendo Algunos giveaways Grandes dinámicas Para que ustedes se puedan llevar Desde tenis Playeras Balones De todo tipo Todo lo necesario para jugar Al mejor nivel El fútbol Y obviamente también estamos subiendo video Todos los días Que no se deben de perder Desde tutoriales Hasta tips De todo Ejercicios Lo que más quieren cracks Vuelvanse unos cracks junto con nosotros Así que no olviden seguirnos Amigos míos Yo soy Cappy Y nos estamos viendo En un próximo video ¡Suscríbete al canal!